El Contralor General Pablo Sely se encuentra hospitalizado a tratar positivo en una prueba de COVID-19. Fue trasladado de la cárcel 4 de Quito al Hospital Eugenio Espejo, inicialmente. Luego fue llevado a una casa de salud privada. Se encuentra estable con síntomas del virus. Sely es uno de los procesados por presunta delincuencia organizada en el caso Las Torres, relacionado al desvanecimiento de glosas a favor de una contratista de Petroecuador a cambio de sobornos.